¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La salida de Messi del Barcelona dejó al club blaugrana sumergido en una crisis institucional y deportiva muy grave que a día de hoy sigue sin superar. Y mientras que los rumores de la vuelta del astro argentino a la que fue su casa el FC Barcelona siguen sin cesar, todo apunta a que el club ya ha encontrado al crack que puede desempeñar el papel que hacía Messi en el Barça. Es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, un auténtico crack europeo, apodado el nuevo Messi o el Messi portugués. Se trata de nada más y nada menos que del jugador luso que todavía pertenece al Manchester City, Bernardo Silva. Una fuente deportiva muy importante informa que Bernardo Silva ya tiene total acuerdo con el club catalán para las próximas cuatro temporadas y el fichaje se va a hacer mediante trueque bomba y sin dinero de por medio. En este caso el jugador elegido para el trueque es Frinky de Jong, al que Pepe estaría encantado en tener en sus filas la próxima temporada en el City. Y de esta manera el Barcelona formaría una dupla única en Europa con Pedri y Bernardo Silva. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.